¿Qué es lo que te gusta de Tahar? Para llegar aquí, sí, le pongo los estudios. Cuando vamos a la laguna, me gusta Tahar, aunque haya llovido y que hagan charcos. Y también cuando uno es portero, tiene que salir sin miedo. Bueno, hiciste dos buenas atajadas ahorita en el primer partido que ganaron. ¿Cómo te sentiste en este primer partido de este torneo de Escuela? Bien, ya me siento más seguro porque ganamos. Podemos empatar esto o ganarlo y pasamos a la otra ronda. ¿Desde cuándo juegas fútbol? Desde que tenía tres añitos. ¿Y siempre has jugado fútbol o te gusta el mismo tu deporte? No tanto. Solo el fútbol, más o menos. ¿Y aparte del fútbol, qué haces? Estudio y juego play. Tengo que estudiar una hora. O como ya es un tiempo de exámenes, estudio un poco más, dos horas, hora y media por ahí. Y ya todo el tiempo que tengo es libre. Puedo hacer lo que yo quiera, ir a la plaza si mi mamá me deja, jugar play. Así. Sí, en la cancha, ¿cómo te consideras? ¿Cómo te consideras como portero? No me considero muy bueno porque todo humano tiene errores, ¿verdad? Pero ahí vamos poco a poco. Si apenas estás empezando, pues tienes que aprender muchísimo. ¿Qué te ha gustado más de lo que llevamos de este torneo de Escuela? De todo. No sé, todo. Ahí yo lo que grito es que no hagan falta, es por lo que pasó y todo eso. Y gracias a Dios que ganamos el primer partido. Alan, nos contaron como que tienen que operar en 15 días. Ah, sí. Es que yo tengo, no sabemos si es un tumor o no. Es que yo tengo una pelota aquí. Primero se me había hinchado el cachete. Después se me desinflama y se me inflama de vez en cuando. De Levi me mandaron para el hospital de Cartago. En el hospital de Cartago no me pudieron encontrar nada. Me tuvieron que mandar al hospital de niños. Ahí estoy. El 21, no, el 21 vamos a un albergue. Y el 23 es cuando me esperan.